La Elfa es un brandeo, las muñas verdes como mis ciego. Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos burrados los. Arrebatado dando vueltas en la gifesta. En los míos tengo una rubia que tiene dando la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la gifesta. En los míos tengo una rubia que tiene dando la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado dando vueltas en la gifesta. Rega, y eso lo va a dar. Porque no seamos una pelo como Zuna. Déjame ese kilo por pa' quítame la embulga. Porque yo como tato, por eso el Carmen no viene. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando. Es las mismas intenciones. Pa' que te morirá, que el motuche ya tendrá sus razones. Pero la que chucha siempre trae los condones. Arrebatado en el ambas 200. Esas tetas son un monumento. Esto es un perro de vano. E, N, U, E, L, E, San, U, E. Le doy de los conocidos que ya no puede conocer. Baby, el chifo le va. Me mando a chiste. Y el chito me arrebatado. Que me da hilo y así. Yo miro. Quiero la contigo completa. Yo miro. 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 Gracias.